hola cómo están bienvenidos a mi canal nuevamente a jugar con leo espero que pierden la promesa que hicieron ayer y el dibujo del mismísimo damon xila para esto vamos a necesitar una hoja un lápiz colores si pueden aplicación de hot y también lo tiene un libro de cómo dibujar autos yo estaré utilizando este de cómo dibujar autos geniales una cosita más sobre el rot de ayer que se va a quitar mencionar también pueden utilizar el el snake rod o sea pintura sólo cambia de una cobra que termina y así sería blanco rojo y azul y las llantas blancas ahora guarden su imaginación hay aquí se poner en el nivel en este caso yo lo puse en el 5 que es el nivel en el que lo hice y recuerden vamos a hacer a damon xila ya que entré aquí en la aplicación les voy a mostrar acá así exactamente así en mi izquierda voy a dar en caldería grupo del terreno segundo auto damon xila lo tengo súper cargado así 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 a ver cómo esta caja va a ser mi molde así voy a borrar muchas partes para que esta vez la primera vez que algo así voy a borrar muchas partes ustedes pueden poner pausa y hacerlo me voy a apoyar de la venta a ver la página 20 del libro que recomiendo oye voy a pasarlo voy a borrarme a hacer la caja aquí está esta está ese este 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 ocho este 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 A ver Ahora Creo que va a estar Un poco grande pero no va a ser Dentro de algún sila no es tan largo Así que lo voy a recortar Pero esto queda un poco más arriba A ver A ver que se vea mejor No creo que voy a hacerlo así como está A ver A ver Ay por cierto Si están haciendo la caja Así como está en la página 20 Si lo tienen en el libro O si lo buscan en algún lugar Pues adelante Esto hay no Quedó muy inclinado A ir un poco más Acá 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 O estás acá viendo para Acá Salto Si Ah cierto Si ya lo hicieron Pues no se saltó Hasta donde ya está Todo el diseño Hasta donde Va a pasar la caja de arriba Y la llanta No hagan la caja de arriba Solo la de abajo Así Hasta este paso Quería que se saltaran A la nave Acá Hasta acá Listo más y más o menos Quedó Aquí Una A caja más pequeña Listo Tres cajas Primero vamos a borrar esta caja Vamos a empezar a dar los detalles Tiene aquí unas franjas Igual de este lado Uno Dos Tres Cuatro Listo Acá está En el motor Y acá Un Carre un poco Y Vamos a colorear de esto de una vez Para que ya se pierda Puedan pintarlo como ustedes quieran Yo lo voy a pintar como un animal Despertando los Los detalles que más se puedan Se te extiende un poco más afuera Que adentro Afuera que adentro También vamos a hacer Otras llantas de acá A ver Vamos a esta máquina de acá Listo Y aquí quedaron Una espiral Igual lo hacemos lo mismo Hasta no se va a quedar Eso no se va a ver obvio Y esperen Hacemos un círculo Vamos a dar la forma A ver Acá Así Así Y vamos a borrar Lo que había de aquí Adentro Listo Ahí está Esto Ahora Guarda adelante La forma Nunca pensé Que la Godzilla Fueran tan difícil De Dibujar A ver No Acá No si era No Nes Aba O No 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 Okay bueno entonces vamos a empezar a diseñar las ruedas listo y tratar de no pintar lo que lo blanco que pusimos porque eso ya no si quieren pueden ver por hacerlo con corrector pero hoy creo que yo no lo voy a hacer o tal vez si o si a ver bueno creo que si mejor si lo voy a hacer ahora vamos a agarrar algún lapicero vamos a hacerle los detalles todas las ruedas le hacemos esos detalles de cruz ah no pero esta no era de este color sino que sus llantas son de las terceras son de bueno pueden ser de cualquier color pero yo lo voy a pintar de para difícil las fui mural bueno creo que también lo voy a personalizar como el otro necesitamos todo lo que vayamos a pintar de azul a ver a ver a ver a ver a hacerlo del cofre esto las los 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 Vamos para acá Vamos para acá Un cuadro acá Un círculo Un cuadro lo rellenamos De rojo Otro acá Igual le hacemos lo mismo Bueno, no me quedó bien Que digamos Pero aunque sea lo intenté Aunque sí estuvo muy difícil Estuvo muy difícil Estuvo muy difícil Esto es muy difícil De hacer re No me quedó muy difícil ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a hacer la flama A ver si esta vez me sale mejor Recuerden plumor negro W H E L Bueno Y ya podemos hacer todo a nuestro gusto Pintaré esta parte La voy a pintar yo de dorado La de abajo y la de azul la de arriba 다 de La de abajo y la de abajo y voy a dejar esto en el downfield pintaremos el vidrio un poco claro de amarillo un poco más claro que podamos listo con color dorado acá bueno casi acabo pero más o menos me quedo ahí mismo y ahora voy a probar el cartellero a ver que tal sale y luego de plato de dorado no mejor plateado para que quedes un poco plumado y medio o un poco sucio ya saben mantena es super cargado voy a hacer un poco chocito porque va muy rápido bueno casi me pulso listo aquí esta la antena que chocó contra algo ay que difícil se respaló un poco como vamos a saber que chocó contra algo falta la roca la roca en serio falta la roca bueno ya se viene trajerando la rocota no es tan grande no es tan grande esto no es para visitar camioneta pero bueno así me quedo vamos a pintar vamos a pintar esto bueno esta un poco ondulada la pista y acá hay algo para que la roca caiga y acá hay algo para que la mancilla para pasar y no se explote explote listo listo así quedo vamos a pintar la pista de naranja y si esta parte está medio ondulada es casi en principio quieren ver ahorita pasa y voy a agarrar color azul y los voy y los voy y los voy a poner acá en estas cositas que hice agarramos un plumón y ponemos y ponemos nivel 5 acá ah no me equivoqué era 4 a ver voy a poner por el lector perdón perdónenme era 4 de sexto cerca vamos a hacer el otro equipo vamos a poner la mancilla y con ese mismo y con ese mismo a ver da vamos vamos agarramos color dorado lo quitamos acá lo quitamos acá listo ahí está el rayo y le ponemos aquí y le ponemos aquí con otro pulmón super cargado super cargado y aquí le voy a poner y aquí le voy a poner con otro plumón si a ustedes le salió mejor que bueno si no 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 hay problema si le salió igual que mi o más todavía más cuadrado ponemos pero si a ustedes le salió más cosas que se parecen más al de el de fuego le ponen así pero si salió así como medio cuadrado le ponen versión cuadrada bueno esto ha sido todo por el día de hoy amigos hasta la próxima bye bye